Muy buenas, ¿cómo va? Hoy no vamos al huerto. Hoy hemos recogido ya la legumbre y la tenemos secando. Entonces vamos a voltear una que está un poco verde y la otra la vamos a palear para sacar el grano. Así que os enseño, aquí llevamos la horca y llevamos el cribero, que es lo que nos va a hacer falta para hoy. Seguidme. Bueno, que nadie se asuste, esto no es un secadero de marihuana ilegal, sino que aquí estamos secando la legumbre. Esto es fresol de becite y aquí tenemos, es una juguilla blanca, pequeñica, y que la están fomentando mucho en el Matarraña. Es autóctona de aquella zona y es deliciosa. Entonces, este año hemos hecho la prueba de plantar este tipo de legumbre. Como rondábamos la helada y estuvimos a 4,2 bajo cero, urgía el cogerla. ¿Qué pasa? Que estaba sin terminar de hacer, estaba verde. Esto hay que cogerlo ya medio seco del campo. Entonces, ahora lo estamos extendiendo aquí y le damos la vuelta, ¿vale? Para que se seque bien con las ventanas abiertas. Esto es un tipo de granero y con las ventanas abiertas, ¿vale? Así que se seque la mata. Para luego, en una trilladora, meterlo y ya desgranarlo todo. Lo que nos interesa es el grano, ¿no? No como la judía de Verne, la vaina se quita y sacamos el grano, que es lo que nos interesa para hacernos esos platos tan ricos de cuchara que en el invierno nos calientan la trípica. Bueno, aquí tenemos otra variedad. Estos son bolos del Pilar, que muchos lo conocerán. Y también pasó lo mismo, como rondaba la helada, las tuvimos que coger. ¿Qué pasa? Que estas son, en vez de mata baja, que eran las anteriores, estas son de embarar. Pero no les pusimos baras, se han criado rastreras, ¿vale? Lo curioso de estos bolos del Pilar o bolinches es que son más redondicos. Son más redondicos y tienen como un ojo que es muy característico de esta variedad. Totalmente blancas y se ponen marroncita la punta. Bueno, y esta es la última variedad de legumbre que vamos a ver hoy, que esta es judía pinta. Es judía pinta, a rayicas, estriada, ahora la veremos. Como ya está seca, le vamos a golpear para sacar el grano. Luego con el cribero se verá muy bien. Sí, esta se cogió antes. Ahora se separa así un poco, ¿vale? Y aquí tenemos ya, el grano se ve, ¿vale? Ahora, Manu, si me pasas el cribero. Bueno, no lo he hecho nunca. Esto es la primera vez, yo lo he visto, lo he visto en vídeos, lo he visto hacer, pero no lo he hecho nunca. Yo el año pasado pusimos un sobrecito de esta que me guardé sin miente. Y mi abuela, raticos, mientras veía la tele, mi abuela y camelea, me lo desgranaba en casa. Entonces, este año hemos decidido hacerlo así, ¿vale? Y lo que se hace, pues una vez ya el grano, entonces, así, así, así. Y lo que haces es quitar los desperdicios, bueno, y se te queda el grano, ¿vale? Con el cribero. Claro, no echamos vainas grandes que a veces nos van a quedar aquí. Y las vamos a tener que quitar con la mano. Luego alguna siempre se queda, que hay que repasarlas. Esto es la manera tradicional. Ahora hay trilladoras que tú lo metes todo esto seco y te lo desgrana. Esta variedad hace muchos dibujos y formas, ¿no? Hay algunas que salen negras y blancas, otras rayadicas. Y esta es luego pinta, a ver, se queda luego toda marrón en el plato, ¿vale? Pero esta es la judía pinta. Y esta es la que, esta me guardé sin miente del año pasado.